es lo que hay mi gente de la moda que es de price para ustedes una vez más pero con una canción original exclusivamente para la moda así que nada vamos a meterle a the price espero que les guste mis amores denle like comenten criticen, es un perreíro, vamos a ver, dice, dice, perrelo, 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 perrelo hola bebé, por aquí llego otra vez a the price para ponerte a mover, yo no sé qué es lo que tú te vas a hacer pero más pronto que tarde yo te quiero conocerla y dime a ver, qué es eso que vamos a hacer y pa' poderte yo tener y de ti más conocer quiero entender cómo es que tú me alocas y no me has besado la boca y ya tu voz me alborota, ay, qué nota, es que tú me pones high, yo te hablo hacia la raíz de ti ya yo quiero un baile siempre, ay, si no lo puedo creer, es que solo por el ser tú me haces estremecer, quiero saber de qué sabor son tus labios, esos son muchos frutos nagrios yo no quiero nada contrario, dame el horario, pa' poderte yo buscar, estoy cansada de imaginar cómo te voy a besar yo, estoy cansada de imaginar cómo te voy a besar dice, me tienes mal, no me puedo controlar, quiero tenerte en mi cama y contigo yo a buscar no es normal, las ganas que yo te tengo, pero quedó claro que de ti mi cuerpo está sediento pero quedó claro que de ti mi cuerpo está sediento está sediento de ti mi cuerpo está sediento yo, se acabó déjame pausarla boom, ya, nada, las pautas y los saludo mis nenas pulera, las mejores, mis amores, mis reinas, mis princesas, lo más importante de mi vida mis nenas, besote para ustedes mis nenes, ustedes saben quiénes son, igual que mi pulera saben quiénes son, no los voy a mencionar los besos para ustedes son los primeros luego, seguimos, mirando, pa' ti saluditos pa' ti, besitos pa' ti y nada, para todos los que me apoyan para todos los que me siguen para todos los que me desean cositas positivas y para los que me desean cositas negativas también eso no es nada, aquí los llevo yo soy buena con todo el mundo y nada, besos para todos para la página, mucho éxito que sigan pa' arriba, los administradores muy buen trabajo llevan haciendo saluditos, ya tú sabes y nada, mi corazón con ustedes los llevo, bye espero que les haya gustado denle like, comentan, critiquen bye